La Secretaría de Medio Ambiente de Caldas nos entrega la actualización de pronósticos de probabilidades de deslizamiento y de crecientes súbitas para este miércoles 15 de mayo. Con probabilidad media en crecientes súbitas se encuentra el río Gualí con Pensilvania y Samaná, el río Guarinó con Manzanares, el río Lamiel con Marquetalia, Samaná, Pensilvania y Norcasia. Directos al medio Magdalena se encuentra la Dorada Caldas. En el río Chinchiná se encuentra Villamaría y Manizales, en el río Risaralda, Anserma, Río Sucio, en el río Tapia se encuentra La Merced, Filadelfia, Aranzazum, Neira y Salamina. Y en la cuenca del río Frío se encuentra Zupía y Marmato. En la probabilidad de deslizamiento en Caldas, en alerta amarilla se encuentra Aranzazum, Chinchiná, La Merced, Manizales, Marmato, Marulanda, Palestina, Salamina, Villamaría y Viterbo. En alerta naranja se encuentra Anserma, La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Neira, Norcasia, Pensilvania, Pácora, Río Sucio, Risaralda, San José y Zupía. En alerta roja está Aguaduas, Filadelfia, Samaná y Victoria. ¡Gracias!